Hola amigos, Miss Mora aquí, lista para darles su lección de fonética. Ahora, hoy es jueves 30 de abril del año 2020. ¿Estamos listos para comenzar? Bueno, hoy en fonética vamos a hacer dos actividades. Primero vamos a hacer la actividad de la palabra aprendida y después vamos a hacer la actividad de la oración dictada. Antes de comenzar, quiero repasar la palabra aprendida de la semana pasada. Toma un momento para leerme esta palabra. ¿Cuál es la palabra? Es I. Díganla, I. Vamos a pensar en una oración completa que usa la palabra I. Cuéntasela a alguien en tu casa. Bueno, vamos a escribir en el aire tres veces la palabra I. ¿Listos? Vamos. H, A, Y. Y léenla, I. Otra vez. H, A, Y, I. Última vez. H, A, Y, I. Súper trabajo. ¿Están listos para ver la palabra nueva de esta semana? La palabra nueva de esta semana es la palabra HACE. Como, mi mamá hace de comer. HACE. También puedes decir, mi hermano hace su tarea. HACE. Y en tu hoja, por favor, vamos a escribir letra por letra las letras en HACE. Díganlas, H. Escríbela. A. Escríbela. C. E. ¿Cuál es la palabra? HACE. Vamos a escribirla tres veces en el aire. ¿Listos? H, A, C, E. ¿Cuál es la palabra? HACE. Próxima vez. H, A, C, E. Léanla. HACE. Última vez. H, A, C, E. ¿Cuál es la palabra? HACE. Buen trabajo. Ahora, vamos a escribir esa palabra tres veces en nuestra hoja. Aquí, voy a mover mi cajita y vamos a escribir tres veces la palabra HACE. Les voy a dar un minuto para que lo hagan. Comenzando ahora. ¡Gracias! 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 Bueno, tu hoja se debe de ver como la mía. Ahora es escrito HACE cuatro veces. Y ahora lo que vamos a hacer es cubrir nuestro trabajo. Voy a usar esta cajita para cubrir mi trabajo. Tú puedes usar tu mano, algo que tú tengas en casa para cubrir tu trabajo. Y vamos al final a escribir la palabra HACE. Pero antes de hacer eso, a ver, cierra tus ojos. Imagínate la palabra HACE. Escríbelo en el aire. Ahora, escríbelo en tu hoja. Aquí, abajito de las líneas. Escríbelo en tu hoja. Te voy a dar diez segundos. Ok, ahora vamos a revisar nuestro trabajo. Mueve tu cajita, tu mano, lo que sea. Y vamos a emparejar las letras. A ver, ¿tengo la H con la H? Sí. A con A, sí. C con C, sí. E con E, sí. Muy bien. ¿Cuál es la palabra que nos aprendimos hoy? Es HACE. A ver, ¿notan qué tienen en común la palabra de la semana pasada con la palabra de esta semana? Las dos palabras comienzan con la H muda. Es muy difícil saber qué palabra comienza con H muda. Por eso, no las tenemos que memorizar. Saber cuáles son esas palabras para que siempre sepamos cómo leerlas y escribirlas. Ahora hemos llegado a la actividad de la oración dictada. Yo les voy a decir una oración que tiene palabras con sílabas y terminaciones que ya hemos practicado y la palabra aprendida de esta semana. La vamos a repetir varias veces y después ustedes la van a escribir solitos en su hoja asegurándose de tener mayúscula, punto, espacios entre sus palabras, ortografía perfecta y una escritura limpia y ordenada. ¿Están listos para escuchar esa oración? Bueno, la oración de esta semana es... En verano hace un calorzote. Repítenla. En el verano hace un calorzote. Vamos a tocar nuestros hombros cada palabra. En el verano hace un calorzote. ¿Otra vez? En el verano hace un calorzote. Vamos a decirlo súper rápido. En el verano hace un calorzote. Ahora súper despacio. En el verano hace un calorzote. En voz de ratón. En el verano hace un calorzote. Ok, amigos. Yo creo que están listos para escribir. Bueno, ahora comienza sus dos minutos para que me escriban esa oración. En el verano hace un calorzote. Comenzando ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, amigos. Por favor, revisen su trabajo con el mí. Asegúrense que comenzaron con mayúscula. Terminaron con punto y tienen todas las otras cosas que hace una oración. Una oración de primer tramo. Ahora, súper trabajo hoy. No se les olviden de llenar esta lección debajo de su sección de fonética y subirnos su foto en CISA usando ese botón de Add Response. Gracias, amigos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!